He visto comentarios pidiéndome que haga una tier list con las transformaciones de Dragon Ball. Así que decidí hacerlo, pero ya que lo hacía, quise llevar la idea al máximo exponente. Así que el día de hoy vamos a hacer una tier list que será inenarrable. Aquí tenemos una tier list de todas las transformaciones de Dragon Ball oficiales y no oficiales, ¿de acuerdo? Y debo decir una cosa, y es que esta tier list la he hecho yo, como suele ser costumbre. Y he estado como una hora solo para poner todas esas etiquetitas, ¿vale? Poniendo nombre a cada cosa para que todo el mundo sepa qué es. Y ha sido una matada, os lo aseguro. En fin, que estas son todas las transformaciones de Dragon Ball que se me han ocurrido, ¿de acuerdo? Mi cabecita no daba para más, no se me ocurrían más. Así que si creéis que me he dejado alguna, me lo decís en los comentarios y yo online puedo editar la lista y añadirla, ¿de acuerdo? Para que ya quede perfectamente perfecto. Y bueno, eso, que tendréis el link de la tier list abajo, por si queréis hacerla. Los puestos son inefable, épico, buena, normal, mala, horrible. Y yo creo que iba a añadir otra más que significaba por qué existe esto, pero me pareció que sobraba. Y os digo una cosa, a mí todas estas cosas de transformaciones ultra mega hiper exageradas, con poderes cataclísmicos que escapan a la comprensión humana, son cosas que me encantan de lo absurdamente bestiales que son. ¿De acuerdo? Son tan absurdas que me encantan. Así que no os sorprendáis si pongo el Super Saiyan infinito como lo mejor que existe, ¿de acuerdo? En fin, no perdamos más tiempo. Bu Gotenks absorbido, meh, porque me da totalmente igual. Por mí como si no lo hubiéramos visto nunca. Mecha Freezer, totalmente normal, no tengo nada que opinar. Oh vaya, esto es King Cole, forma final, esto es del Multiverse. Y venga, lo pongo en bueno. Baby Trunks, esto lo he puesto porque me apetecía poner una estupidez de Dragon Ball Heroes. Lo pongo en normal porque no me disgusta. Ya he dicho que a mí todas estas chorradas me encantan. Metal Cooler, normal, pero oh, Golden Metal Cooler. Esto ya es algo muy poderoso, esto ya es... Venga, lo pongo en buena. King Cole, 100% de poder. Bueno también, te lo compro. Vale, el Ultra Instinto, señal. Es que desde que vi el Ultra Instinto Perfecto, ahora esto ya me parece poca cosa. Así que bueno, creo que lo voy a poner en normal. Super Saiyan 9, mala, mala. Supongo que porque su diseño me parece demasiado simple para tratarse de un Super Saiyan 9. Super Saiyan 8, venga, le pongo en buena. Porque eso de fusionar el Super Saiyan 3 y el Super Saiyan 5 me gusta. La idea me parece chévere. Ultra Instinto Perfecto, venga, yo creo que esto sí que merece ir a épico, ¿no? Creo que eso es verdad. Super Saiyan 3, lo pongo en normal. Lo pongo en normal. Porque comparando el Super Saiyan 3 con las bestialidades monstruosas que hay aquí abajo, se me queda muy poca cosa el Super Saiyan 3. Super Saiyan 1. La pongo en buena. Porque es tan clásica, tan universal, tan perfecta, que me encanta. Pero claro, no llega a límites de epicidad supremos. Super Saiyan Blue. Al principio esto no me gustaba nada, esta transformación. Porque era un Super Saiyan 1, pero azul. Pero con el tiempo me ha ido gustando más. Y ahora ya la considero incluso icónica. Ya me parece icónica de Dragon Ball esta transformación. Así que la pongo en buena también. Super Saiyan Dios. Me totalmente. Bueno, no, yo creo que la pongo en mala porque no me gusta. No me gusta. Muy simple. Un Goku demasiado delgado. Solo es un cambio de color sin nada, nada, nada especial. Todo el mundo cuando escuchaba Super Saiyan Dios se esperaba algo impresionante. Pero fue esto. Super Saiyan Mystic 1. Es que estas cosas ya me resultan demasiado complicadas. Vale, buscando en el fondo de mi corazón lo pongo en bueno. Porque me gusta mucho el diseño y el concepto del Super Saiyan Mystic. Super Saiyan Mystic 5. Esto es epicidad, inenarrable, indescriptible y absolutamente incomprensible para el entendimiento humano. No hay palabras suficientes para expresar esto, esto, esta transformación. Super Saiyan 10. Mirad, lo que os he dicho antes. Es absurdo, es monstruoso, es exagerado. Tiene un poder inmensísimo y por eso me flipa. Y eso que hace años me parecía asquerosa y feísima esta transformación. Pero no, ahora como que me gusta por la bestialidad que es. Super Saiyan Mystic 4. A ver, el Super Saiyan 4 es mi transformación favorita. Pero con estos colores, pues como que no me acaba de gustar tanto. Super Saiyan 6. Me encanta. Me encanta su diseño, el concepto, todo. Me gusta. Super Saiyan Mystic 2. Bueno, venga, lo pongo en buena también. El Mystic 3. Esto ya es. Es que esto es inimaginable. Es que no tengo palabras para describir estos niveles de poder. Mirad, Majin. Yo esta la pongo en mala. No me gusta, no me gusta nada. Pero es más bien porque no me gusta que la transformación sea una M que te pintan en la frente y ya está. Me parece muy poca cosa y además me parece que queda feo una M ahí en la frente. No me gusta. Freezer hiper mamadísimo. Me gusta, me gusta. Trunks Super Saiyan Raid. Que yo esto lo llamo el Semi Super Saiyan Blue. Vale, independientemente de que tenga sentido o no, porque me da igual. Yo por la epicidad, por la rabia, por el diseño y todo eso, yo lo pongo en buena. Freezer forma final. Normal. Estoy demasiado acostumbrado a Freezer. Vale. El Dr. Ekman, Dios de la Destrucción. Nah, nah, nah. Meh. Yo creo que es por su diseño. No me gusta su diseño. Vale. El Blue Evolution. Normal. Normal. Ni me gusta ni me disgusta. Super Saiyan 2. Sin duda lo tengo que poner en bueno. Ozaru. Normal. Pero el Golden Ozaru se va a épico. El concepto de Ozaru más Super Saiyan siempre me ha encantado. Vale. Freezer. Color rosita. Horrible. Freezer. Forma 1. Meh. ¿Pero qué tenemos aquí? Dios mío. ¿Qué tenemos aquí? Esto es. Esto es. Es que no tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras para definir lo que es el Super Saiyan infinito. Porque es infinita epicidad. Freezer forma 2. Normal. La 3. La pongo en buena porque siempre me ha gustado ese rollo tan exagerado, tan grande. O sea, es muy intimidante el diseño y eso me gusta. Baby Vegeta. ¿Meh? Es un Vegeta de pelo blanco. Baby Vegeta 2. Empieza a gustarme un poquitín, pero meh. Pero Baby Vegeta 3 sí que me gusta. Es de mis villanos favoritos de todo Dragon Ball. Porque es un desgraciado. Y Baby Ozaru. Como es un Golden Ozaru, pero es Baby, pues eso le quita un poco de epicidad. Así que aquí. Célula pre... ¿A quién le importa? Célula Crisálida. ¿A quién le importa? Mira. Dark Broly Super Saiyan 4. Yo esto lo pongo en malo. Porque... A ver. Es Broly. Está en Super Saiyan 4. Encima tiene un tono mucho más oscuro. Tiene una máscara siniestra. Y encima tiene esa bola oscura corrompedora de no sé qué. Mira, es que me da pereza. Demasiado exagerado todo. Demasiado recargado de cosas. Kaioken. Siempre me ha gustado mucho el Kaioken. Célula Forma 1. Mmm... Feo. Célula Forma 2. Feo. Célula Perfecto. Lo pongo en normal. Pero lo pongo en normal porque a mí lo que me mola es el Célula Hiper Ultra Mega Perfecto Supremo. Ah, por cierto. Sé que los Kaioken son técnicas, no transformaciones. Pero me ha dado igual. He querido incluirla. El Super Kaioken me da bastante igual. Pero el Super Saiyan Blue me gusta. Me gusta mucho. Vale. Broly Super Saiyan restringido. Normal. No me disgusta ni me gusta. King Cold Forma Aumentada 2. Esto es del Multiverse. Y debo decir que esto se va a épico. Es muy... Es bestial cuando aparece esto en el cómic. Super Saiyan Legendario. Es que al lado de estos Broly's, el Broly Super Saiyan Legendario estándar se queda poca cosa. Así que lo pongo en... Bueno. El Super Saiyan 3 Legendario. Es que esto ya... Es que esto lo siento pero tengo que ponerlo aquí. Tengo que ponerlo en épico. El Super Saiyan 4 Legendario. ¿De acuerdo? Y este... Meh. No me... No me gusta demasiado. No sé. Como que en Broly como que no me gusta tanto esta transformación. Broly God. Lo pongo en épico. Impresionante. Super Saiyan 4. Épico. Mi transformación favorita. Este es... ¿Cómo se llamaba? El... El Super Saiyan Iracundo. Se dice en español. Mira. Yo lo pongo en me total. Porque esto lo único que tiene de transformación es que los ojos se le ponen amarillos. Y me parece tan poca cosa que digo... Pues vale. El Ozaru Dorado Legendario. Esto se va a épico. Dios mío. Cómo me gusta. Cómo está quedando esta casilla. De verdad. Super Buu. Normal. Bu Han. Esto se va a bueno. Bu Gotenks. Normal. Nunca me ha apasionado. Ultra Buu. Lo mismo que Bu Gotenks. Nunca me ha apasionado. Mirad. Que si Dabra. Que si Yanenba. Que si Kaioshin. Que si Baobidi. Bueno, bueno. Lo que hacen con Kid Buu. Vale. Esto es el Broly Full Power. Porque al parecer no nos quieren vender esta transformación como Super Saiyan Legendario. Sino como Super Saiyan Full Power. Bueno. Y yo esto lo pongo en buena. Mira. Se hacen competencias estos dos. Shenoyanenba. Lo pongo en buena. Es un Yanenba vitaminado. Yanenba. Normal. Pues normal. Es que estoy demasiado acostumbrado a este Yanenba. Ya me da igual. Babyyanenba. Estas cosas me molan. Babyyanenba. Si me gusta. Shenodabra. Me. Me debato. Me estoy debatiendo. No sé dónde ponerlo. Épico o bueno. Mirad. Lo pongo en épico. Porque me gusta muchísimo. Me gusta mucho. El Daini Dankai. Normal. Pero el Daisan Dankai. La pongo en buena. Aunque sea una transformación que no sirva para nada. Me encanta su diseño. Semi Super Saiyan. Me gusta mucho. Me gusta mucho la verdad. Vale. El estado última de... Venga. Buena. Buena. Super Saiyan 5. Yo debo decir que esto... Tengo que ponerla en épico. El Super Saiyan 5 es, junto al Super Saiyan 4, mis dos transformaciones favoritas de Dragon Ball. Vale. El Super Saiyan Omnigot. A ver. El Super Saiyan Omnigot normal me parece épico. Pero el Omnigot full power es que ya es inenarrable. Cooler forma aumentada. Buena. Me gusta su diseño. Golden Cooler. Buah. El tipo de cosas que me gusta ver en Dragon Ball Heroes. Bueno, no. De hecho, es que voy a subir esto a épico también. Así me gusta. Porque si Golden Cooler va a épico. Golden Metal Cooler es que ya es. Vale. Forma 6. ¿Dónde he puesto...? Venga. Esto va al mismo nivel. Estas dos están al mismo nivel. De épiquita. Freezer forma aumentada. Esta me da un poco más igual. Es del multiverse. Esta forma. Rosy 100%. Me da igual. De hecho, me ha costado incluirlo en esta lista. Porque ni siquiera estaba seguro de que esto contara como transformación. Pero bueno. Eh. El Super Saiyan Dios Verde. Esto iría por encima de Inefable. Pero como Yamcha es un hombre modesto. Se queda en normal. Porque a él no le gusta destacar. Omega Shenron. Mira, lo pongo en bueno. Pero porque... Xeno Omega Shenron. Esto es... Esto es... O sea, es Omega Shenron. Pero mejorado. Con ese tono negro y las esferas corruptas que le dan el toque Eiji que ya hace que sea la puta hostia. Pues eso es. Xeno Omega Shenron. El Super Saiyan Rose. Lo pongo en bueno. Lo pongo en bueno. Zamas Deformet. Venga. Normal. Normal. Es que el Super Saiyan 20.000 de verdad. Es que esto. Es que esto. Qué miedo me da la casilla de Inefable. De verdad. Me da miedo. Vale. Super Saiyan Berserker. Nah. Lo pongo en normal. Me da bastante igual. Sinceramente. Garlic Jr. Tú otra vez. Siempre molestando. A nadie le importa a Garlic Jr. King Cold. Forma 2. Pero da igual. Es la forma típica. Me totalmente. Forma 3. Venga. Le pongo en normal. Y el Super Saiyan 7. La pongo en horrible. Porque es para mí. La peor transformación de AF. Es simplemente un cambio de color. Del Super Saiyan 3. Y ya está. Y bueno. Ya está. Esta es mi lista. Mi Top Tire List. De transformaciones. Recordad. Yo creo que. Están todas. O me deben faltar. Muy pocas transformaciones. Pero bueno. Eso. Si creéis que me falta alguna más. Pues me la podéis dejar en los comentarios. Y si creo que debería estar. Entonces la incluiré. Y nada. Eso. Que tenéis el link de la tier list abajo. Por si queréis hacerla. Venga. Ya está. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.